Tú le has pedido a Dios en momento que te bendiga y a lo mejor no estás en la posición que tiene que estar para Dios bendecirte o te apartaste del camino o quizás no has orado como debes orar. Pero yo paso por aquí. Hoy no me tocaba predicar ni orar, pero sentí un fuego en mi interior y una palabra que retumbaba mi espíritu y me decía háblale a mis hijos y dile que hagan lo correcto delante de mí. Dile que me busquen de corazón. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dile que me sean fiel, dice el Señor. Dile que se guarden para mí. Yo siento una presencia divina. Alguien tiene que compartir esto y comentar. Señor, guíame por tu camino. Si no hay tantas religiones, hay tantas personas que se están dejando guiar por religiones negativas y por fuerzas negativas que lo están llevando a desvincularse del propósito de Dios. Si esta es la razón por la cual Dios no te ha bendecido, tienes mucho tiempo orándole a Dios por tu familia, tienes mucho tiempo rogándole al Señor por un milagro, tienes mucho tiempo pidiéndole a Dios que te bendiga, que rompa la cadena en tu familia. Pero esta es la razón por la cual quizás Dios no ha hecho ese milagro. Hoy tú sabrás. Hoy te darás cuenta en 15 minutos. Te darás cuenta qué es lo que tienes que hacer y de la manera que te tienes que manejar para que el Señor obre en tu vida. No es una forma de forzar a Dios, no es una forma de darle orden a Dios, no es una forma de empujar a Dios, es una forma de ser obediente, es una forma de amar a Dios, es una forma de buscar a Dios de corazón, es una forma de honrar a Dios en todo lugar. Aún con tu forma de hablar, aún con tu forma de tu caminar, yo Stanley Medina, he decidido honrar a Dios, aún con mi forma de vestir, yo he decidido honrar a Dios, aún con mi forma de hablar con mi prójimo. Yo he decidido honrar a Dios, guardarme para Dios, respetar a Dios, aún cuando voy a orar, aleluya, con altura, con temblor, con devoción, con amor, con denuedo. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, si eres muchas gracias, yo te agradezco porque tú me has escogido. Oye, yo te estoy enseñando a orar y tú no te estás dando cuenta. Cuando tú te postras y le dices, Señor, que se haga tu voluntad, Jesucristo pasando por un momento muy difícil, voluntad, no, 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 que se haga la tuya. Esta es la razón por la cual quizás tú no has sido bendecido. Quédate y te diré en 15 minutos lo que está pasando por la cual tú no has podido recibir tu milagro. Yo necesito que tú lo compartas y que en esta hora tú comentes, Señor, yo haré lo que tú me digas, yo haré tu voluntad, yo haré lo que tú me digas. Mira, hay gente que están conectados ahí que el Señor no lo ha bendecido por la sencilla razón de que ellos están caminando por su propio camino. El Señor quiere guiarte una bendición, el Señor quiere honrarte con un milagro, pero tú no quieres ese milagro. ¿Por qué te digo que tú no quieres? Porque a veces Dios te dice, mira, no le hables de esta manera a tu prójimo y tú vuelves y le hablas de esa manera. A veces Dios te dice, mira, busca mi rostro, ayuna, lee mi palabra, quédate ahí, no te muevas y tú quieres moverte de ese trabajo porque tú dices que te están haciendo la guerra. Pero en el otro trabajo que tú consigas también te seguirán haciendo la guerra porque esto no es un plento de sangre ni de carne. Tú luches contra principados y donde Dios te ha puesto es para que allí tú venzas y donde Dios te ha puesto es para que allí tú esperes su voluntad. Hay gente que me han llamado y me han dicho, varón, ora por mí porque Dios no me escucha. Necesito que tú ores por un milagro y yo le contesto, el mismo Dios que tú le oras es el que yo le oro. Ahora, ¿desde qué posición tú le oras a Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tú quieres que Dios haga por ti? ¿Cuál es tu tiempo para esperar y no para determinar un milagro? Hay gente que han querido determinar un milagro que consta de tiempo, que consta de esperar en Dios. Y es por eso que a veces no recibimos lo que pedimos porque no hemos sabido pedir. Pedimos para gastar en deleites y no queremos honrar a Dios. No queremos honrar la voluntad del Señor. Al Señor se respeta, al Señor se le guarda reverencia, al Señor se le ama y se le honra. Ahora, cosas que nadie te dijo que te van a bendecir. De mañana busca su rostro en oración. De madrugada, cuando tú te empantes, no es un demonio, no. A lo mejor es el Espíritu Santo que te está despertando para que tú te tires de rodillas y le digas, Señor, gracias, interrumpiste mi sueño, pero yo te amo. Padre, gracias a tu voluntad en mi vida. De mañana me tiro de rodillas para glorificar tu nombre, para engrandecer tu nombre, para pedirte, Señor, por las personas. Aleluya. Gloria a Dios, aunque me hacen daño, yo sé que tú me llamaste, aleluya, con propósito. Y tú lo estás usando a ellos para empujarme a mí a tu presencia. Presencia, debemos de aprender a orar, debemos de aprender a reconocer que lo que estamos atravesando a veces no son cosas del enemigo, también deben ser cosas de Dios. Lo que estaba pasando en la vida de Ana, de que Penina se le había levantado. Hay muchos Penina que se te han levantado. Tú crees que son obstáculos, no son obstáculos, son escalones que te van a llevar a tu parir, a tu próximo Samuel. Menso, quima. Yo estoy hablando con mujeres de Dios, estoy hablando con hombres de Dios, que ellos tienen lucha con Penina. Penina fue la otra mujer del Cana. El Cana tenía dos mujeres porque Dios en el tiempo de la ley le permitía al hombre tener varias mujeres, mayormente a los reyes. Y aquel hombre tenía su por mujer a Penina y tenía por mujer a Ana. La Penina que te hace la guerra no es un obstáculo, es un escalón donde Dios va a aumentar tu fe, te llevará al altar y allí concebirás a un Samuel que va a la Biblia a narrar de que Dios lo va a usar y va a bendecir aún a tu quinta generación. Hoy se habla de Samuel porque una Ana lloró en el altar. Hay cosas que tú vas a producir que se va a hablar en un futuro de ti. Que en el cielo se va a mencionar tu nombre por lo que tú estás pasando ahora. Desde aquí, man. Por eso es que a veces Dios no te bendice, porque tú quieres que las cosas contezcan en tu voluntad, porque tú quieres que las cosas contezcan en tu tiempo. A veces el dolor Dios nos enseña que Él es nuestro sanador. A veces en la enfermedad Dios nos enseña que no dependemos del doctor. A veces en la escasez Dios nos enseña que no es solamente del trabajo que dependemos. A veces cuando las familias no traicionan, no dejan solos. También debemos entender que nuestro sustento se llama Jehová. Aprender a esperar en Dios es aprender a esperar en su propósito. Aprender a obedecer a Dios es esperar también en medio de momentos difíciles. Aprender a esperar a Dios es aprender a saberse manejar, tener dominio propio y decir Señor que se haga tu voluntad, no la mía. El asunto es que tú quieres que se haga tu voluntad y en tu voluntad no acontecerá nada. El Señor sabe el nivel de desesperación que tú estás atravesando. El Señor sabe, gloria a Dios, aleluya, para siempre, que lo que tú estás atravesando, esa batalla que tú tienes con Penina no es fácil. Dice la Biblia que Penina tenía hijos, Dios le había concedido tener algunos hijos. Pero eso es lo único que la Biblia dice de los hijos de Penina. Y Dios le había concedido a Penina tener algunos hijos. Pero la Biblia dice que Ana, la que lloraba, la que Penina irritaba, esa eres tú. Ese eres tú, el que te están haciendo la guerra en tu trabajo, el que te están haciendo la guerra en tu casa. Ayúdeme a compartir esto en el nombre de Jesús. Yo necesito, aleluya, que estas mil personas que están aquí compartan estas palabras. Por esta razón es que no eres bendecido. Hoy vas a aprender a esperar en Dios. Hoy vas a aprender a escuchar a Dios. Hoy vas a aprender a hacer la voluntad de Dios. Hoy vas a aprender que la voluntad de Dios es que tú tienes que esperar hasta que Él diga, hasta que Él lo haga, hasta que Él lo produzca. No hasta que tú lo quieras forzar. Penina irritaba a Ana. Y le decía que ella no le había dado hijo a su esposo, el cana. Y eso le hacía entender a Ana que el cana no la quería. Ana lloraba. Pero Ana, donde iba a llorar, no eran del vecino. Yo no sé dónde que tú estás yendo a pedirle a Dios. Yo no sé a quién es que tú le estás pidiendo y que le diga a Dios que haga un milagro por ti. A Dios no le gusta que le estén mandando mandado. A Dios le gusta que vayan al altar. A Dios le gusta que vayan al altar en lágrimas. A Dios le gusta que en tu cuarto tú te derrames en adoración. A Dios le gusta que en tu habitación tú te derrames en llanto. A Dios le gusta que en tu habitación tú te derrames en lloro. A Dios le gusta que en tu habitación tú te derrames orando. A Dios le gusta que en tu habitación sea llena de su presencia. A Dios le gusta que en tu habitación tú la llenes de lágrimas de la presencia de Dios. A Dios le gusta que tu habitación, en vez de tú llorarle a Penina, en vez de tú ir a Facebook a poner que alguien te traicionó, en vez de tú ir a Instagram a postear a una persona que te hizo daño y que para que la gente la conozca, mejor vea la presencia. Ana no fue a decirle a su vecino que Penina le estaba irritando. Ana ni siquiera le dijo a Alcana que Penina le estaba haciendo la guerra. Ana solamente quería confrontar, aleluya, su realidad en el altar. Tú tienes que confrontar tu realidad en el altar. Tú tienes que confrontar lo que te está pasando en el altar. Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Hay algo que me está pasando que yo no lo entiendo. En mi trabajo se han levantado en mi contra. Siento presencia. En mi casa se han levantado. En mi barrio se han levantado. Pero tú sabes que tú no has cometido falta. Tú sabes que tú no le has hecho mal a nadie. El asunto es que el diablo va a levantar a esos Penina para querer irritarte, para querer desenfocarte. Los Peninas te van a llevar al altar. Los Peninas te van a llevar al altar. Hoy yo vine a hablar con una Ana. Hoy yo vine a hablar con un hombre de Dios aquí. Hoy yo vine a hablar con una mujer de Dios aquí como Ana. Ella no va a ir donde el vecino a criticar. Ella no va a ir donde el familiar a criticar ni a llorarle en sus hombros. Ella va a ir al altar. Él va a ir al altar. Cuando tú vas al altar, tú representas, aleluya, gloria al Señor, aquel incienso encendido que está en el altar. Diciéndole, Dios va, soy un sacrificio vivo. Yo a ti te creo. Y yo sé que como tú le pudiste dar a Ana y concederle hijos a Penina, también a mí tú me puedes conceder hijos. Usted es un escogido de Dios. A usted nadie lo va a dejar en vergüenza. El secreto más grande de David fue que él proclamó en el altar, en oración, de que a él nadie lo dejaba en vergüenza. Él no lo gritó en público. Él lo gritó en los secretos. Hay cosas que tú tienes que aprenderle a gritarle en los secretos. Dileny, hay cosas que tú tienes que aprenderlo a gritar en los secretos. No, porque yo soy un hombre. Los hombres no lloran. Yo soy un hombre y lloro muchísimo cuando la presencia de Dios me agarra. Porque a la presencia de Dios nadie se puede resistir. Usted tiene que entender que esos, Ana, son escalones que lo van a llevar al nivel donde Dios quiere ponerlo. Y cuando te hablo de nivel, te hablo de Dios entregarte a tu familia. Te hablo de Dios bendecirte, honrar tu negocio. Te hablo de Dios sanarte. Lo que va a producir un milagro no es que tú te desesperes ni decretes mucho. Es que tú vayas al altar a llorarle a Dios. Es que tú vayas al altar a decirle, aunque Penina me esté irritando, yo sé que mi Dios no me ha dejado solo. Yo necesito que alguien comente esto. Yo soy esa Ana que voy al altar. Yo soy aquel que voy al altar. Yo soy aquel que iré al altar a llorarle a Dios. Yo soy aquel que iré al altar a llorar de adiós. Yo soy aquel Margarita Rodríguez. Alguien tiene que entender y confirmar que Dios le está hablando. Cuando comente aquí abajo, yo iré al altar a hablar con Dios. Yo iré al altar a hablar con Dios. Aún en el altar se levantarán gente que pensarán que tú estás embriagado. Aún en el altar se levantarán gente que pensarán que tú no tienes a Dios. Aún en el altar se levantarán gente en tu contra viéndote llorar. Y pensarán que tú tienes miedo. No es miedo. A ti nadie te aguanta apartado de Dios. En lo que te están haciendo la guerra no pueden enfrentarse a ti estando tú mal delante de Dios o apartado del Señor. Porque ellos saben que nosotros lo desinfarramos si no tenemos a Dios. El asunto es que nuestro pleito no es contra lucha ni sangre. El asunto es que nuestro pleito es contra principados y hueste de la tiniebla. Que cuando ellos ven que se le meten a gente para irritarte y tú vas al altar. Ellos te tienen que apartar. Porque ya tú le estás diciendo a Dios pelea tú por mí. El tiempo de Dios es perfecto. Tengo un tececito porque estaba afectado a la garganta lunes, miércoles y viernes predicando. Y hoy el Señor me ha movido irremesiblemente. No puedo decirle que no a Dios. No puedo decirle que no a Dios. Eso era lo que estaba pasando con Ana. Yo sé que el Señor a mí me ha prometido hijo. Pero no sé cómo hacerlo. Soy estéril, decía Ana. Ella se fue a una discusión con el cana. Y el cana le dijo, Ana, veo que tú no estás comiendo. Veo que se te dificulta abrir la boca para meterte el pan. ¿Qué es lo que te pasa? Ana estaba triste porque no había cumplido con su rol. El cana le dijo, soy yo. El cana sabía lo que estaba pasando. Porque él había visto las discusiones entre ella y Penina. Penina se burlaba. Dice la Biblia, y Penina irritaba a Ana. Porque Ana no había tenido hijo. Hay mucha gente que te han querido irritar. Ellos se han levantado como de lugar para quitarte tu empleo. Para quitarte tu pareja. Para levantarse en contra de todo lo que Dios ha querido darte a ti. Pero reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Hoy usted se mete con Dios. Hoy usted va al altar. Y comienza a pelear por su matrimonio. Y comienza a decirle, Señor, dame fuerza. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame, Señor, a esperar en ti. Reconcíliate con Dios. Métete con Dios. Y verás su gloria. Métete con el Señor. Y verás su gloria. Verás a Dios peleando por ti, Margarita. Verás a Dios peleando por ti. Verás a Dios peleando por ti. Ana podría brincarle. A Penina y acabar con ese juidero. O perdí a ellos, perdí a Penina. Pero algo iba a pasar. El asunto es que Ana no es de esa gente que se irrita. Ana deja todo en la mano de Dios. Hay gente que creen que tú estás perdiendo el tiempo. Porque lo estás poniendo todo en manos de Dios y estás yendo al altar. Pero tú sabes qué va a pasar. Vendrá un despertar de Dios en tu vida. Y lo que Dios te dará será mucho más grande. Mucho más de bendición. Mucho más lindo. Al lugar donde Dios te llevará. Será mucho más esplendo. Y mucho más sobrenatural. De lo que tus enemigos te están haciendo lujo. Dios mío. Hay gente que te están haciendo lujo con cosas. Que el Señor te la dará de sobra. Santo, aleluya. Solamente tú tienes que esperar tu tiempo. Cuando digo que Dios te la dará de sobra. Es que te la multiplicará. Te la dará por mucho. Ellos te están haciendo lujo ahora. Te están haciendo la guerra. Dice que Penina le decía. Tú no tienes hijo. ¿Cuándo es que tú vas a parir muchacho? Penina sabiendo que Ana era estéril. Y una de las cosas que irritaba a Ana. Era que sabiendo ella que era estéril. No poder darle hijo a su esposo el cana. Penina con todo y eso la irritaba. Hay gente que van a saber tu dificultad. Y con todo y eso se van a levantar en tus contras para irritarte. Para que tú te vayas al mundo. Para que tú te rindas. Para que tú te vayas. Para que tú abandones. Pero te dice el Señor. No abandones. Yo estoy contigo. No abandones. Es un proceso María de los Ángeles. No abandones Eugenia Dándelo. No abandones Chama Sánchez. Te dice el Señor. El Señor le dice a alguien. No abandones Yudir Ramírez. El Señor le dice a Malta. Ahora no abandones. Te están haciendo la guerra. Ellos saben que tú eres estéril. Pero yo voy a romper esa esterilidad. Oh Sánchez. El Señor te dice. Ellos saben que tú no tienes provisión. Pero yo voy a traer provisión a tu casa. El Señor sabe. Aleluya. Que lo que tú estás atravesando. No es algo fácil. Dios romperá esa cadena. Dios te levantará. Ángela Benítez. Dios hará misericordia. Afonso Aquil. Allá en tu familia. Belén Rulera. Dios hará misericordia. Diana Sterling. Dios hará misericordia. Contigo se acordará de ti. Él se acordará de ti. Él no se ha olvidado de ti. Oh yo siento la presencia. Hay una unción demasiado fresca en este lugar. Hay alguien que Dios le está hablando. Necesito que usted comparte esta palabra. Por favor. Yo necesito que usted comparte este mensaje en su Facebook. Hay alguien. Aleluya. Que como Ana. Está siendo abatido. Hay Ana en tu Facebook. Que como Ana. Está siendo. Aleluya. Irritado. Él va a escuchar esta palabra. Y va a glorificar a Dios. Ayúdeme a compartirlo en su Facebook. En el muro de su Facebook. Compártalo. Usted no se va a salir del video. Compártalo en el nombre de Jesús. Ayúdeme a bendecir la vida de alguien. Así te dice el Señor. Los peninas que te están irritando. Ellos caerán por tierra. Así te dice el Señor. Los peninas que se han levantado para hacerte la guerra. Ellos tendrán que ver. Como te daré un Samuel. Que va a marcar una trascendencia. Va a marcar un antes y un después en tu vida. Ya penina no te va a irritar. Penina va a tener que ir donde ese Samuel que yo te di. Aleluya. A pedirle a ese Samuel. Aleluya. Que la ayude con una oración. O gloria. Lo que te quiero decir es que lo que Dios te dará no será normal. Lo que Dios te dará será extraordinario. Super extraordinario. Lo que Dios te dará será el legendario. Algo que marcará un precedente. Algo que marcará. Algo que marcará. Lo que Dios te dará. Será algo que marcará un antes y un después en tu vida. Dios no sabe dar cosas. Que no sirvan. Dios no sabe dar cosas que no rindan. Dios no sabe dar matrimonios que no sean establecidos por él. Penina estaba irritando a Ana. Un día Ana fue delante del cana y le dijo. Tengo pleito. El cana le dijo. Ya yo sé que tú eres estéril. Tú no das hijos. Pero qué vamos a hacer. Tranquila. Le dijo el cana. No soy yo más que muchos hijos. El asunto es que eso no le resolvía el problema a Ana. Hay cosas que a ti te van a decir para calmarte. Fuera de la presencia de Dios. Y tú le dirás. A mí eso no me trae tranquilidad. A mí lo que me trae tranquilidad es que la presencia de Dios esté conmigo. A mí lo que me trae tranquilidad es que la presencia divina de Dios esté conmigo. Alguien comente. La presencia de Dios. Eso es lo que me da paz. La presencia del Señor es lo que me da tranquilidad. Usted no ve la atmósfera que hay. Usted no puede notar la gloria que se ha expandido aquí en este lugar. Usted no puede notar cómo esa presencia lo rodea a usted. A través de que yo le estoy dando esta palabra bíblica. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor te dice. Los peninas solamente son escalones para llevarte a otro nivel. El Señor te dice. Los peninas los voy a utilizar para que te empujen a mi presencia. El asunto es que si no hubiese visto un penina. Que hubiese empujado a Ana. Ana, estando estéril. No iba a mover a Dios para que su esterilidad no se rompiera. Ana, dice que después de hablar con el cana, le dijo. Yo sé, cana, que lo que tú me estás diciendo es bueno. El cana le dijo. Yo soy más que, yo soy mejor que muchos hijos, Ana. Deja tú, tú has congojo. O sea, deja tu tristeza, le dijo el cana. Porque el cana estaba viendo que Ana ya no comía. Ellos están viendo que tú has caído casi en depresión. Ellos han visto que en el lugar que tú estás no es en un buen lugar. Pero te dan la espalda. Pero te irritan. Dicen que tú no vas a llegar. Oh, Gloria. Dicen que tú no lo vas a lograr. Ellos te dicen a ti. ¿Quiénes ellos? Los demonios, los que se dejan usar. Los peninas. Ellos te dicen a ti que tú no lo vas a lograr. Que tú eres estéril. Y que tú no vas a parir un milagro. Pero eso es mentira del diablo. El Señor sabe agarrar a los estéril y ponerlo a parir hijos e hijas. Y cuando te hablo de estérilidad te hablo de que quizás tu matrimonio está destruido y tú no encuentras la forma de cómo restaurarlo. Dios es tu solución. El altar es su solución. El altar es tu solución. Hasta que tú no determines y entiendas que en el altar es que tú vas a recibir lo que tú quieres. Es la presencia de Dios es que tú vas a recibir. Esperando en Dios es que tú vas a recibir lo que verdaderamente te bendecirá. La presencia de Dios, Diego. Es la única. Es la única. Ayúdeme a compartir esto, por favor. Hay una presencia. Liberación para tu matrimonio en el nombre de Jesús. Hay ángeles con espadas desenvainadas que están peleando en tu contra en el mundo espiritual. Y yo creo que hay cadenas que se rompen. Y yo creo que hay cadenas que se rompen. Y yo creo que hay cadenas que se rompen. La basón de aquí. Yo creo que hay cadenas que se rompen. 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 Éxodo 14, 14. Dios va a pelear a por mí. Yo estaré tranquilo. La tranquilidad representa tú estando en el altar. La tranquilidad representa ayunar por tu matrimonio. Ayunar por tu hogar. Ayunar por tu casa. Cuando tú ayunas, los ángeles operan. Cuando tú siliceas, los ángeles operan. Cuando tú oras, los ángeles trabajan a tu favor. Cuando tú confías en Dios, los ángeles trabajan a tu favor. El asunto que hizo romper el cielo. De que Dios atencionara a Ana. Fue lo siguiente. Ana fue al altar. Ana fue a llorar. Pero al altar. Dice que Ana lloraba como de costumbre. Dice que Ana oraba como de costumbre. Ana no fue a tirar un post a las redes sociales. Ana no fue a subir una foto al Instagram. Ana fue al altar. Allí había un sacerdote. El sacerdote malinterpretó la situación de Ana. Hay gente que van a malinterpretar tu situación. Pero no con malas intenciones. Es que ellos no van a entender lo que tú estás atravesando. Ellos no van a entender lo que Dios hará próximamente en estos 15 minutos en tu vida. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Hoy vengo a empujarte. Tú tienes que comenzar a orar por tu matrimonio. Tú tienes que comenzar a ayunar por tu matrimonio. Tú tienes que reconciliar tu corazón con el de Dios. Tú tienes, aleluya, que conectar con Dios. ¿Cómo conectar con Dios? En vez de criticar, ir al altar. En vez de levantarte en contra de gente, ir al altar. En vez de hacerle caso a Penina, ir al altar. En vez de tomar el consejo malévulo del cana. Dice que él es mejor que la presencia de Dios. Ve al altar. Ve al altar. Ve al altar. Ve al altar. Ve al altar porque en el altar es que está tu milagro. No es en la oración de Stanley Medina. No es en la palabra de Stanley Medina. Stanley Medina es un hombre igual que tú. Stanley Medina confía en el Dios. Que lo ha libertado. Que lo ha llamado. Y es un vaso de honra. La cual Dios está utilizando para empujarte en este momento. Bendecir tu vida. Y darte esta palabra. Y decirte a mí. Mira, a ti ninguna Penina podrá detener tu milagro. Hoy. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. E iremos al altar. Y cuando te hablo de altar. No solamente te hablo de altar de iglesia. Te hablo de tu habitación allí. Donde la almohada si hablara. Te dijera muchas cosas. Donde si la almohada hablara. Y las personas que te irritan la escucharas. Mas nunca más te irritarían. El asunto es que no son ellos. Son los demonios que te hacen la guerra. Para querer detenerte. Mucha gente que Satanás ha hecho descarriar. Y le ha hecho creer muchas cosas negativas. La cual Dios te dice. En esta hora voy a hacer ese milagro. Pero es en el altar. Provoque ese milagro en el altar. Te dice Dios. Provoque ese milagro en el altar. Yo necesito que usted comparte esta oración. Tengo 1600 gente conectado. Y necesito que alguien comparte esta palabra milagrosa. En su Facebook. Alguien recibirá. Alguien recibirá una palabra. Alguien recibirá una palabra. Tengo 1600 gente que están compartiendo ahora. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Recibe liberación. Recibe nueva fuerza. Isaías 41. Vamos a ver. Lo que dice Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41. El Padre dice. Yo soy tu ayudador. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te lleva de la mano derecha. Nadie podrá hacerte daño. Porque yo estoy contigo hijo mío. Hoy el Señor viene consolando gente aquí. Hoy el Señor viene diciéndole a gente. Yo soy el que estoy contigo. Hoy el Señor viene diciéndole a gente. Penina. 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 No podrá. No podrá. No podrá desenfocarte. Penina. No podrá desenfocarte. No podrá desenfocarte. No podrá desenfocarte. Isaías 41.10 No temas Porque yo estoy contigo Ana No desmayes Porque yo soy tu Dios El que te esfuerzo Oye, ¿quién es que te da fuerza? Es Dios El hecho de que todavía Tú sigas sirviendo al Señor No es por tu fuerza, Felipa El hecho de que todavía Tú estés en el altar No es por tu fuerza Los momentos difíciles, Moisés Los momentos difíciles, Lucía César Te han querido hacer entender Que Dios no está contigo Pero Dios te da fuerza Para que por la fe Tú puedas recibir su presencia Y esperar en Él O Gloria No temas porque yo estoy contigo Yo soy el que te esfuerzo Dice Dios En el mismo versículo 10 dice Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Oh Gloria Con la diestra de mi justicia Maribel López Francisco Flores Con la diestra de mi justicia Dice el Señor Sandra Elisa Tatiana Carrillo Con la diestra de mi justicia Bendigo la gente De cada uno de los colaboradores Que están ahí activos Que están ahí Que están ahí Que dicen presente siempre Esa gente que están ahí Recibiendo palabras Aleluya Gloria al Señor Porque palabra al Señor Dale como está Escrita Ana fue al altar Allá en el altar Ana fue Y hubo un sacerdote Que le dijo Ana Digiere tu vino Digiere tu vino Mujer Digiere tu vino Porque tú estás ebria El sacerdote pensaba Porque cuando un israelista De antes Estaba en En despecho Estaba en Como se dice aquí Estaba en amalgura Estaba en llanto Se embriagaba Bebía Y e iba al altar Y e iba al altar Muchos de ellos Lo hacían Eso era una costumbre Pero ahora es diferente Ahora tú no tienes Que embriagarte Ahora tú no tienes Que beber alcohol Ahora tú tienes que ir En tu momento difícil Al altar Y allí El Señor te escuchará Él le dijo Digiere tu vino Digerir ¿Qué es digerir? Cuando tú te comes algo Digerir es cuando tú lo maticas Te lo tragas Y el estómago Lo lleva a su lugar O sea Ponte en tu lugar Le dijo El sacerdote Ponte en tu lugar Digiere tu vino En poca palabra Párate de ahí Déjate de estar haciendo mueca Y las palabras de Ana Fueron las siguientes Ella lo miró a los ojos Y le dijo Llorando mi Señor No es ebria que estoy Yo no he bebido Una gota de vino Ella le dijo El asunto es que soy estéril Y tengo una mujer Que me está irritando En mi casa O sea Tengo un problema En mi matrimonio Ella le explicó A Dios y al sacerdote Lo que estaba pasando En su matrimonio Y tú sabes que El sacerdote le dijo Hija mía Que el Señor Escuche tu oración Y te conceda Un milagro Tú sabes que dijo Ana En su oración Señor Si tú me concedieras Un milagro Yo traería Ese niño Aquí a tu presencia Si tú me concedieras Un milagro Dime lo que le estás Pidiendo a Dios Y te diré Lo que él te dará Hay gente Que le están pidiendo A Dios Para su deleite Hay gente Que se están olvidando De que ellos Le hicieron una promesa A Dios Y se olvidaron De esa promesa Dios no se ha olvidado Ahora vuelves A estar en la misma Situación Y le estás prometiendo Lo mismo a Dios Lo que tú no pudiste cumplir Ahora Dios Pesará tu corazón Y verá Si es cierto Lo que tú harás Para honrarle a él Cuando nos damos cuenta De estas cosas Que a veces le prometemos A Dios Si no cumplimos Es cuando nos damos cuenta Que Dios No nos hizo un títere Sino que Dios No dio un libre albedrío A nosotros Y nos dijo Expuesto el camino Del bien y del mal Delante de ti Tú eliges Tú has prometido Muchas cosas a Dios Que no has cumplido El asunto Es que quizás Dios te dio Lo que tú le pediste Pero te olvidaste De la promesa Que le hiciste al Señor Hoy estás peor O en el mismo camino La cual tú le pediste A Dios Que te sacara Para tú Volverle a honrar Y mira Qué está pasando Ahora tu proceso De espera Es más largo Porque hay más gente Delante de ti Pero el Señor Te dice Ese es mi altar Y los procesos Han llegado Para forjar Una nueva persona En ti Mi lady Castro Penernina Dios ha tenido Que forjar Ha tenido Que traer algo Para poder romper Otras cosas En tu vida Y esa es la razón Por la cual A veces Muchas veces No recibimos Somos como penina Irritamos A los que no tienen Nada En vez de ayudarle El dinero No se hizo Para humillar Al que no tiene El dinero Se hizo Para cubrir Necesidades Y ayudar Al que no tiene Cuando tú Le pides Algo a Dios También pídele A Dios Que te dé humildad Pídele a Dios Que te dé sabiduría Hemos pedido Muchas cosas A Dios Dios nos la ha dado Y no hemos sabido Ser buenos Administradores Y por eso Le hemos echado A perder Llámese familia Llámese negocio Llámese tu casa Llámese tu hogar El Señor El Señor es fiel Y Él no falla Él te dará Conforme a su voluntad Y es posible Que su voluntad Sea el anhelo De tu corazón Yo necesito Que alguien Comente Señor Dame sabiduría Porque cuando Tú le pediste Eso a Dios Y Él te lo dio Tú no le pediste Sabiduría Y no lo supiste Sobrellevar Por lo tanto Cuando Salomón Se le fue entregado El reinado A los 24 O a los 16 años De edad Que el Rey David Lo había ungido Como Rey Luego después De haber sentido El peso De ser Rey Él conversó Con Dios Y las palabras Que salían De su boca Tú sabes Qué fue Señor Dame sabiduría Para yo Sobrellevar Esto Esto que tú Has puesto En mis manos Hay muchas cosas Que Dios Te ha dado Y porque tú No le has pedido Sabiduría La has perdido Porque tú No te has manejado Como debes de manejarte Se han echado A perder No es que no sean Para ti Escucha Escucha Esta palabra Que Dios Te dice No es que no sean Para ti Dile al Señor Aquí Escribe Dame sabiduría Papá Dios Señor Dame sabiduría La sabiduría Es lo que te llevará A esperar A entender Muchas cosas Que tú no entendías Y tengo mucha gente Que están ahí Reconociendo Muchas cosas Y eso Es importante Oye Así fue mi milagro Fue mi hija Y mi matrimonio Y mi vida espiritual Dice Leif Hay que pedirle A Dios Sabiduría Salomón le dijo Señor Dame sabiduría Para yo sobrellevar Y el Señor le dijo Por cuanto ha sabido pedir Usted ve que a veces A veces El saber pedir No es pedir un milagro A veces pedir sabiduría Y después Pedir lo que en realidad Tú quieres que el Señor haga La sabiduría Te llevará A sobrellevar Las cosas Que otros no pudieron Saber sobrellevar Y esa es la razón Por la cual Muchos no reciben Su milagro Jesucristo le dijo Ustedes no reciben Lo que piden Porque no saben orar No saben pedir Perdón Él no dijo Que no saben orar No saben pedirle al Padre Porque piden Para gastar En su deleite Pero donde están Los que le piden A Dios Que le dé sabiduría Que le dé fortaleza Que le dé energía Para ellos Seguir hacia adelante Que lo ayude A salvar su alma Que lo ayude A caminar En el camino De paz En el camino De justicia En el camino De Dios Aleluya Gloria al Señor Por favor Ayúdeme a compartir esto No se vaya Sin usted compartir No se vaya Sin usted Compartir Esta palabra En los grupos Porque este mensaje Fue de Dios Para usted Y así como Te ha bendecido Así como Yo no me avergüenzo Del evangelio Te he compartido Esta palabra Bajo el tema Por eso No recibes Lo que le pides A Dios Dios te ha entregado Muchas cosas La cual Tú sin sabiduría Te has puesto A manejarla Y la has echado A perder Quizás no sea Que ellas no sean Para ti El asunto Es que le echaste A perder Porque no le pediste A Dios Que te guiara Por el camino Donde tú necesitabas Ser guiado El asunto Fue que a lo mejor Te descarriaste Cuando Dios Te lo dio Y lo echaste A perder Escucha bien A lo mejor Fue que te olvidaste De tu principio Cuando llegó Lo que era Para ti Y te olvidaste De honrar a Dios Hay mucha gente Aquí que de hoy En adelante Van a aprender A orar Van a aprender Van a aprender Aleluya Gloria a Dios Oye lo que dice esto Jeremías 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 Aquí está Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de ti Dice Jehová Pensamiento De paz Y no de mal Para daros El fin Para darte El fin Que tú esperas Que el Señor Te bendiga Te guarde Te ayude A prosperar En tus caminos Restaure tu corazón Restaure las vidas Que están descarriadas Ponme tu petición Por favor En el nombre De Jesús Restaure las vidas Que están descarriadas Levante tu familia Levante tu familia Levante tu hogar Esta palabra Sazonada Del Espíritu Santo Dios La he puesto en mi boca Para bendecirte Para levantarte Para darte fuerza Recibe ahora Fortaleza Recibe ahora fuerza En el nombre De Jesús Por el poder De su palabra Tu familia Tu hogar Tu casa Tu matrimonio Tu salud Tu empleo Tu hogar Recibirá bonanza Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Ahora Yo lo creo Disculpenme Tengo un poquito De gripe Por eso estoy Con el té En la mano Afectado de la garganta Pero el Señor Hará un milagro En tu presencia Hará un milagro En tu vida Hará un milagro En tu familia Él hará cosas Grandes y maravillosas Él hará cosas Extraordinarias En tu vida Y en tu casa Señor no miente Alguien póngame Su petición Por favor Estoy orando Por un milagro En la familia De alguien La familia De alguien Recibirá un milagro Si La familia De alguien Va a recibir Bonanza De Dios Oh Gloria Tu matrimonio Va a recibir Bonanza Póngame Tres peticiones Por favor Oh Gloria A Dios Como hombre De Dios Profetizo Sobre tu vida Que todo Lo que el enemigo Había querido Atar Para detenerlo En tu contra El Señor Libera Y te lo entrega En su santa Voluntad Persigue la paz Y búscala Busca a Dios Métete con Dios Nunca te creas Lo que tu no eres No te creas Lo que tu no eres Ni para bien Ni para mal A mi muchas veces Me han llamado Y me han dicho Tu eres un profeta A mi Dios No me ha dicho Que yo soy profeta Otros me han dicho Tu eres un pastor Todavía Yo no tengo una iglesia Aunque lo que estoy haciendo Es pastoreando Un remanente A través de las redes sociales Porque Estoy haciendo el trabajo Que muchos pastores No están haciendo Dando la palabra De la Biblia Edificando Muchas vidas Otros me han dicho Tu eres un apóstol Digo Yo no soy apóstol Yo no puedo creerme Lo que Dios No me ha dicho Que yo soy Pero yo sé Que soy un hijo De Dios Yo sé Que soy un hombre De fe Porque eso Ya yo lo he vivido Yo vi a mi niña Ser sanada Por una oración Yo vi mi matrimonio Ser restaurado Por una decisión Yo vi mi casa Ser levantada Por Dios Yo he profetizado Y se han cumplido En las vidas de personas Pero no es que por eso Yo voy a estar Cambiando mi nombre En las redes De estar en Medina Profetas Se equivocó el diablo Porque yo no seré Ojeto de burla Aunque yo no sea Hijo de profeta A mi Jehová Me llamó Y cuando él me dice Profetiza Yo profetizo Y cuando él me dice Predica Yo predico Y cuando él me dice Abre tu boca Yo abro mi boca Y es por eso Que usted puede sentir La presencia de Dios A través de cada mensaje A través de cada palabra Usted siente Como que es para usted Porque no soy yo Yo a usted no lo veo Ni sé quién es Ni lo conozco Y bendigo la vida Que aún así también En fe Bendicen y honran Este ministerio Gente que me han llamado Barón yo no te conozco Mira quiero bendecir Tu ministerio Barón yo no te conozco Mira quiero aportar Esto para tu ministerio Bendigo la vida De esa gente Bendigo la vida De esa gente Que el Señor te guarde Que el Señor te bendiga Tú eres un hijo de Dios Tú eres un hijo de Dios Alguien coméntelo Yo soy hijo de Dios Los hijos de Dios No quedan en vergüenza Alguien coméntelo conmigo Yo soy un hijo de Dios Yo amo a Dios Y soy un hijo de Dios Coméntelo aquí En la caja de comentarios Yo soy un hijo de Dios Y a los que creyeron Le dio potestad Y autoridad De ser llamado Hijo de Dios Solo dice su palabra Y a los que creyeron En él Le dio autoridad Le dio potestad De ser llamado Hijo de Dios Escuche bien claro No se confunda Nadie con usted Usted es un hijo de Dios Usted es una hija de Dios Por eso yo le aconsejo A los padres Que están aquí Nunca maldigan a sus hijos Nunca le deseen el mar a nadie En cambio Hagan el bien Busquen la paz Y síganla Hagan la voluntad de Dios No importa cuánto Se le hayan levantado En su contra Recuerde que Dios Es quien pelea por usted No pelee usted Por su pleito Deje que Dios pelee Si usted pelea Usted está sacando a Dios Del ring Si usted es lo de un Rebelebo a Dios Usted se va a sentar Va a mirar Lo que Dios va a hacer Por usted Y Dios va a pelear Por usted Si me entendió Si me entendió La gloria sea del Señor El Señor Por más de cuatro veces Me ha dicho Tú vas a pastorear Ha sido voluntad de Dios Que yo a través De estas redes sociales Ahora mismo Estoy pastoreando Cuatrocientos mil miembros En estas redes sociales Hay cuatrocientas mil Gente Que escuchan la palabra De Dios A través de mi boca Un pastor No es ni más ni menos Alguien que guía Un remanente ¿A qué? A Dios Un pastor Es un servidor Un pastor No es mayor que nadie Un pastor Está por Debajo En humildad De los miembros Pero fue llamado Para regir No para golpear Las ovejas No para operar El paciente Sin anestesia Yo me considero Ser alguien Que amo Las ovejas De mi padre Yo me considero Ser alguien Que no me interesa Lo tuyo Me interesa Lo de Dios Y hay muchos 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 Ministros Que no le interesa Lo de Dios Le interesa La lana Y le interesa El cuero El cebo La mantequilla Y la leche De las De las ovejas Yo no Por eso le dije Señor Entrégame gente Que escuchen Tu palabra Entrégame gente Que escuchen Tu palabra Entrégame gente Que te escuchen A ti No a mí Así que el Señor Me los bendiga mucho Fuerte abrazo Para todos Se recuerden Que lunes Miércoles Y viernes Es la oración Esta oración El lunes Miércoles Y viernes Hoy Oramos Hoy no me tocaba Pero el Señor Me movió Y tuve que obedecer Amén Obedece a Dios Siempre Dios te bendiga Que Dios te guarde Recuerda compartirlo En todos los grupos Por favor De esa manera También usted me apoya Gracias por ver el video